Muy buenas a todos, estamos acá en 1M Play y esta vez estamos en el capítulo 6 de la historia de Uncharted Lo dejamos justo acá, este diálogo me parece que ya lo vimos en el otro capítulo Pero bueno, acá lo repite Bueno, lo que estábamos haciendo, para el que no se acuerda del capítulo anterior Tenemos que infiltrarnos en una fiesta para robar un artículo, esto es para el robo del tesoro No sé por dónde hay que ir, la verdad Ah, ya lo encontré, ya lo encontré, parece que es por acá Me tienen que ayudar a saltar, esto me tiene que ayudar a saltar No, 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 que no me ayude, listo, por acá Listo, listo, seguimos, seguimos Justo Y seguimos por acá Vamos despacito Y ahí estaría la fiesta de ardía Uy, uy, uy Sí, sí, estoy bien Que peligro Sería una pena que fallaras Ah, ya que sí Pero nunca fallo Al fin, no subía Casi se mandaba sin el traje Listo ¿Estás bien? Sí ¿Qué tal estoy? Tan elegante que duele Vamos Está bien, te sigo ¿Salió? Esto es lo mejor de irse de fiesta con ladrones Uy, apareció Sali Tiempo sin verte Demasiado ¿Recuerdas a mi hermano muerto, no? ¿Víctor? Me lleva el diablo Fueron 15 años Sí Me alegra verte, sí ¿Qué tal si conseguimos la cruz para que siga vivo? Sí Sobre eso ¿Qué? ¿Qué hay sobre eso? Venga, les mostraré algo Miren ¿No oíste la cruz? La trajeron del depósito justo antes de que llegaran Literaron los lotes Hace falta una fortuna para obtenerla ¿Cuándo va a empezar la subasta? La trajeron de que llegaran a los milagros No, no a una de las que llegaran a los milagros No, no hay nada No, no hay nada Ver una forma Si los guardias nos ven cerca de la cruz... Pero, ¿y si no nos ven? Cielos, hablan como si nunca hubieran estado presos. Si quieren que pase algo sucio, esperen a que apague la luz. Sí. ¿Dónde está el tablero de electricidad? ¿Ventilación? ¿Electricidad? Aquí arriba. Solo hay que trepar y apagar las luces. Y tomar la cruz. ¿Habrá un generador de emergencia? Sí, nos dará unos pocos segundos de oscuridad para actuar. Por eso debemos estar junto a la cruz en ese momento. No hay forma de acercarnos tanto sin que nos vean. Es a ti, señor. ¿Antifasting? Gracias. Hola. ¿Cómo estás? Chao. Enfócate. Veo un camarero, no dudarían. Quizá funcione. Va a funcionar. ¿Lo hará? Ok, yo iré hasta el tablero y haré el corte. ¿Será el camarero? Tienes manos veloces. Tú ve abajo y no la pierdas de vista, ¿sí? Avísanos si algo raro sucede. Descuida. Oigan, lo vamos a lograr. ¿Listos? Listo. Bien. Síganme. Iremos por la bodega. Bueno, hay que cortar la luz, básicamente. ¿En serio? Disculpen. Y el otro le tiene que aprovechar para sacar la cruz rápido. Igual no sé qué quieren de la cruz Si ya sacaron el papel que tenía adentro O lo sigue teniendo el papel, no sé Vamos a ver ahora qué pasa Pensé que sí ir por un lugar pero dobló ahí justo ¿Dónde va Sally? Está como medio perdido, va para un lado O para el otro Es experto Drake en esto, deja mejor Ni siquiera lo intenté Se mueve mucho Se mueve a mil por hora el flaco Sí, sí, quédate ahí, quédate ahí Dejame enfocarte un poquito ahí Es una foto nada más ¿Tú necesitas indicaciones? No, señor Estoy entrando en calor ¿Qué dices si lo hacemos como los viejos tiempos? Yo genero la distracción Tú la tomas, ¿sí? Ahora vamos a seguir a Sam Otro que está perdido En vez de seguir al mozo Se va para cualquier lado Este agarra todo, ¿eh? Agarra el vino, el sushi Y todo agarra Vamos a girar por acá Que no tenemos el ángulo No puedo pasar por acá No Me acabo de buggear No, 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 no Tranquilos que no me buggeé Ahí está, ahí está Ahora sí, ahora sí Listo Un placer de todo, profesor Bien Bueno, probemos otra vez No olviden esto Genial Suerte Estaré en contacto Manos arriba ¡Uy! No ¡Oh, me asusté! Un placer volver a verte Solo que esta vez Te tengo en la mira, ¿yo? Bueno Me tranquiliza que no sea un arma real Apenas te reconozco Sin tu uniforme Sí Sabes cómo es Hay ciertos trabajos Que requieren que nos Produzcamos Te ves bien, por cierto Pues tú también Me siento fuera de lo que no se haces Es un alivio escuchar a alguien hablando el mismo idioma Aunque sea de otro país Deberás culpar a mis padres por eso Iba camino al paro ¿Traigo algo para ti? Sí Whisky con hielo Ya vuelvo Nate ¿Escuchaste? Así es Veo que una señorita te invitó un trago Sí Nadine Ross me invitó un trago Nadine Ross ¿No tenía un ejército de mercenarios? ¿Era Coastline? Shoreline Sí Sí Eso Tuviste un percance con ellos Por así decirlo Afortunadamente ella no parece guardar rencor Cuando quieras Está bien Estamos listos, Sally No te metas en problemas Lo intentaré ¿Listo? Lo intentaré Hagámoslo Engañar a uno y que salga de la cocina Hay alguien Yo creo que hay De esta cerrada Mierda No, por los matones armados hasta los dientes ¿Qué diablos es eso? No vi esta puerta No sé nada No sé nada No sé nada Bueno La verdad Te dije que está cerrada Quería verificarlo Es cualquiera Ya sabía que si la tocaba Me iba a decir algo Vino Vino Que se haga la luz A la instalación eléctrica Duró mucho la luz, eh Si, se ha quedado Supongo que siempre conviene andar con un fumador Excepto si hay que correr Gracias a que venga Menos mal que salí con luz Es un laberinto, esto Esto se corre No, esto hay que girar por acá y correrlo Alumbrame ahí, que no entiendo nada Y lo que voy a hacer es girarlo esto para acá Primero lo voy a extraer así Y ahora lo corro al revés Si es que me deja venir por acá Ah, no, no me deja venir por acá Entonces tengo que buscar otro lado Uy, acá puedo estar tres horas, eh Eso lo corro para atrás A ver si lo voy a imponer A ver si lo van a meter Ahora si Y ahora vengo por acá Y listo, resolvido Resuelto, perdón, perdón Resolvido, mande Pero acá no se puede Alumbrame, alumbrame Si, ponele que hay algo ahí, pero está todo juzgado No hace falta que me ayudes ni nada Yo tengo el encendido Yo tengo el encendido ¿Dónde está el que me alumbra? Pero vení Acá no hay nada Uh, está todo negro acá No se entiende nada ¿Qué quiere hacer? ¿Que lo traigamos para acá todavía? ¿Puedes venir y alumbrar más allá que no entiendo nada? No me alumbra ni en pedo este Ni que le paga y me alumbra ¿Por qué se queda caquito? Ah, porque tengo que estrepar Pensé que tenía que ir para allá Este boludo se queda quieto todo el día Quería que me alumbra el pasillo No hay mucho más limpia No hay mucho más limpia No hay mucho más limpia Sí, 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 sí Mierda Qué mareados Qué caca Qué granita mano Me parece que hay que escasear los caballeros Mierda No está cerrado Mierda No está cerrada Tiene que encender al pedo este Yo no entiendo nada Está todo arroz oscuro La policía Vamos No sé por qué todavía No encontré ningún tesoro Ah, sí, sí Había encontrado uno Pero solo ese Están muy bien escondidos O busco mal Se fue a mirar el paisaje Cualquiera Recién ahora se da cuenta Ahí está ¿Dónde se fue el otro? Ah, hay que ir ahí Está todo cerrado en este lugar Vamos a llevarlo acá Acá tiene que haber algo ¿Por qué hay tanto espacio Acá sin nada? Esperá, eh Quiero fijarme algo acá Un tesoro tiene que haber acá Uy, acá No hay nada Es espacio del pedo Pensé que iba a haber algo ¿Ya tienes? Cuidado, cuidado No entiendo nada Chao Sé gentil con los civiles, Sam ¿Qué? Solo despertará con dolor de cabeza Ya pasamos por esto, ¿no? Cierto Bien, tengo el mío Consigo el tuyo Bien Bien, a la sala de energía Sam, ¿estás bien? Sí Pero estos pantalones son un móvil Gustavo Bueno, así es la muda estos días ¿En serio? ¿No voy a robar cohenes? Ah, porque estamos en Italia Bueno, voy a volver a ver ¿O no? Sam, ¿estás ahí? ¿Sam? No está pasando bien Sam No corre el riesgo por ahora ¿Qué pasa ahí? Estoy cerca de la sala de energía Ah, está ahí Bueno Voy a arriesgarme ahí Sí, 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 sí Sí, bien, bien Pensé que se iba a tirar ajo Estoy deduciendo el camino No sé bien por dónde es No sé si llegara, ¿eh? No sé si llegara, ¿eh? No, no lo hicimos No nos quitaron nuestra libertad por un mes ¿Y qué pasó con el caballo? Por suerte teníamos zanahoria sabor ¿Alguien que conozcas? No Creí que sí, pero no ¿Cuándo voy a conocer a ese compañero tuyo? ¿Drake? Bueno, mi ex compañero No, yo estoy volando solo hace tiempo ¿Rake se ha ido? Ah, él se murió Oh, se ha retirado Lo último que oí es que se casó y sentó cabeza Bueno, es como estar muerto, ¿no? Víctor Sullivan Qué gusto ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Diez años? ¿Dose? Quince Increíble Tantos años pasaron Y aún nos disputamos baratijas de gente muerta ¿Ah, sí? ¿Tú manejas el negocio de tus padres? Es mi negocio ahora Pero sí, a eso me dedico Vaya trabajo que tienes Supongo que podrías comprar todo lo que se subasta hoy Seguro ¿Pero qué sentido tendría? ¿Qué visión? Hoy día solo me interesa Lo bueno Lo valioso ¿Alguna sugerencia sobre qué ofertar? Sí Como si pudiera ganarle Pero Entre tú y yo Noté que han modificado el orden Creo que alguien va a intentar manipular la subasta Conoces a esta gente No se ha vuelto rica jugando limpio Por eso se necesita que alguien Te cuide la espalda En un lugar como este Ah Bueno, lamento darte esta noticia ¿Estás trabajando para un americano? ¿Cómo? Somos socios en esto Así Pues ¿Qué combinación poderosa? En unos instantes subastaremos nuestro próximo artículo Un crucifijo de madera taraseada de la familia Tron Bueno Dicen que trae su multitud Espero que se diviertan Aguárdase ¿Cómo supiste de esto? ¿Esto? ¿Y qué sería esto, Rafe? Nadine Creo que tu socio me vio demasiado esplorio No te hagas el tonto, hijo No sé cómo lograste entrar aquí Pero si piensas Ofertar por la cruz de Edri Te diré exactamente cómo vas a salir En una maldita bolsa Bueno Ya me entendiste Un placer haberlos visto Nate Nate Maldición ¿Dónde te has metido? ¿Dónde te has metido? Bueno, justo en este momento tan esperado A punto de entrar a la sala de energía Voy a dejar este capítulo hoy Espero que les haya gustado Porque ya llevamos media hora En el próximo vamos a ir a la sala de energía No se preocupen Así que nada Espero que les haya gustado este video Un saludo a todos Y nos vemos en el próximo capítulo Un saludo a todos Y... Chau Chau